hola bienvenidos a diversión con vinilos vamos con nuestro cuarto programa sobre ópera en este programa os voy a hablar de los cinco compositores esenciales en la historia de la ópera y por supuesto a recomendaros algunas de las obras con las que disfrutar al máximo de estos genios hay muchos compositores que a lo largo de la historia de la ópera pues han probado suerte en este género y bueno pues componiendo obras en muchos casos muy importantes y muy relevantes desde compositores que sólo se aventuraron a componer una sola ópera como por ejemplo beethoven o otros como hendel que compusieron más de 30 también tenemos compositores prácticamente especializados en ópera es decir que básicamente toda su carrera está formada por óperas pues por ejemplo ramo gluck cheva rosa rossini donizetti bellini beber meyerberg verdi wagner y bueno también hay otros compositores más prolíficos en muchos otros géneros y con además también una importante producción de óperas como por ejemplo monteverdi vivaldi hendel hayden mozart tchaikovsky prokofiev de todos estos compositores operísticos pues muchos produjeron óperas de gran importancia o fueron muy conocidos en su época mientras que otros en otros casos pese a ser más o menos prolíficos pues fueron de menor éxito o aunque tuvieran éxito en su día hoy en día sus operas han caído en el olvido o son poco representadas pero de todo este corpus de compositores pues hay un reducido número que son realmente esenciales en la historia de la ópera y lo son tanto por su excelente producción como por la importancia que su concepto del drama musical tuvo para el desarrollo y para el avance del género no es sólo que la mayoría de su producción sea muy buena sino que también fueron compositores influyentes y que muchos casos supusieron un punto de inflexión en la historia del género y su efecto es todavía visible y todavía tomado como ejemplo hoy en día de todos estos compositores compositores esenciales he seleccionado los que creo que son los cinco básicos de top five bueno a ver me ha pasado bueno me ha pasado para ello que ha empezado a utilizar como referencia este libro este libro que se llama ópera de andrás bata que bueno que propone a precisamente a esos cinco compositores como referentes del género y de los cuales pues bueno en el libro se cuentan digamos todas sus operas o se comentan todas sus operas toda su producción mientras que de otros compositores pues pese a ser más o menos importante se cuentan menos operas esto lo toma como referencia y como realmente después de darle vueltas he visto que realmente son estos los compositores los cinco compositores más relevantes para la historia de la ópera me he decidido a usar esos cinco compositores como digamos punto de inflexión y como los compositores que voy a enseñaros en este programa los cinco compositores más destacados de la historia de la ópera y bueno que os voy a contar pues voy a contar pues una breve reseña de cada uno de los compositores la importancia que han tenido para la historia de la ópera porque son importantes y bueno ya vamos a hacer un repaso de algunas de sus óperas esenciales y luego además os pondré pues eso el listado de óperas que yo creo que son absolutamente necesarias para escuchar porque son absolutamente obras maestras magistrales y bueno pues que muy interesantes por supuestísimo pues vamos allá vamos con los cinco grandes compositores de la historia de la ópera vamos a empezar vamos a hacerlo por orden cronológico el primero por orden cronológico de los grandes compositores de ópera es mozart wolfgang amadeus mozart bueno como todo el mundo sabe mozart no fue un compositor solamente de ópera sino que fue un todoterreno que compuso obras maestras en cualquiera de los géneros que se os puedan ocurrir desde la música instrumental la música vocal las obras sinfónicas la música de cámara bueno esta enorme producción de mozart puede hacer que su que su producción operística puede estar como en un segundo plano al menos para el gran público pero todo lo contrario mozart puede ser considerado uno de los más grandes compositores de ópera de todos los tiempos y con una producción que es realmente asombrosa tanto en cantidad como en calidad y bueno y especialmente definiendo y redefiniendo el género de la ópera de una manera muchas veces revolucionaria durante su corta vida mozart vivió sólo 35 años compuso 22 óperas cada una de las cuales puede ser casi considerada como una obra maestra de propio derecho bueno mozart comenzó a componer óperas a la edad de 11 años y durante toda su carrera se convirtió en un maestro de la composición de áreas de conjuntos y decoros su primera ópera seria que es mitria de red y punto la compuso cuando sólo tenía 14 años o sea que imaginaos bueno pero no sólo por eso es conocido mozart o debe ser conocido en la historia de la ópera no sólo por su precocidad la verdad es que bueno desde sus principios con sus obras de formación que son un poco menores luego a partir de bueno ya desde de su última etapa de su etapa tardía llegan obras absolutamente maestras que vamos que cambiaron la historia de la ópera o que redefinieron en muchos casos la historia de la ópera muchas de ellas escritas con libretos de lorenzo da ponte que que bueno en el que trama y música serán de la mano de una manera absolutamente magistral y bueno mozart es importante en la historia de la ópera porque en todas esas operas que compuso desarrolló un estilo muy distintivo y muy influyente en el género un estilo caracterizado por la belleza de las melodías por la sofisticación de su armonía por la orquestación brillante y sobre todo por su habilidad para crear personajes complejos y muy vivos para capturar esos personajes que capturaban el drama y la tensión de la música algunas de las óperas más famosas de mozart incluyen operas como las bodas de figaro don giovanni la flauta mágica por ejemplo las bodas de figaro basada en un tríptico teatral de la que de la que luego rossini hizo la frema la famosa precuela que fue el barbero de sevilla pues cuenta la historia de un día caótico en el que un conde intenta seducir a la esposa de su sirviente de figaro y bueno es una ópera que es conocida por sus numerosos enredos y engaños pero también por la música hermosa y emotiva que mozart compuso para ella y además aquí mozart experimentó con nuevas formas musicales y con estructuras poco convencionales como por ejemplo creo prácticamente el trío de enredos para crear una serie de situaciones complicadas y humorísticas que mantienen al público enganchado y en el cual pues un poco las distintas voces se van mezclando y van cada una teniendo una definición propia a la vez que la de conjunto otra ópera súper relevante de mozart es don giovanni es la historia que sigue al gran seductor a don giovanni el don juan que termina siendo castigado por sus crímenes al final de la obra y bueno esta es una obra absolutamente maestra que destaca por una profundidad y complejidad de los personajes brutal así como una música dramática intensa a la vez que mantiene ciertas partes con un humor sarcástico muy muy característico y esto lo hace pues bueno a través de una variedad de estados de ánimo y de saber reflejar perfectamente la psicología de cada uno de los personajes y alternar esos esas partes de comedia y de drama de una forma muy integrada la escena final cuando don giovanni es arrastrado al infierno pues causó verdadero impacto en su época y aún sigue siendo un ejemplo de drama escénico y por ejemplo la flauta mágica es otra ópera que combina elementos de cuentos de hadas y de misterio y bueno es una trama que sigue un príncipe y una princesa que deben superar pruebas para encontrar el amor verdadero es una ópera que es absolutamente maravillosa por su música con por ejemplo la famosa aria de la reina de la noche que requiere una habilidad vocal excepcional pero también con otros muchos momentos y con los la capacidad de reflejar en la música los símbolos y los ideales masónicos que estaban detrás de la trama aria de la música No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. 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 operísticas del siglo XIX a la época moderna. Utilizó una armonía muy rica, muy compleja, no tan lineal o tonal como podría ser la ópera tradicional, con unas estructuras musicales muy flexibles y una orquestación, la verdad es que riquísima y evocadora para crear atmósferas emocionalmente cargadas y la verdad es que Densasi quedaba mucho pie a lo que es el desarrollo de la trama. Al igual que Verdi, pero todavía más allá, Puccini se destaca también por su capacidad para crear personajes realistas y conmovedores. Sus óperas exploran las profundidades de las emociones humanas, los conflictos amorosos, la pasión, las luchas personales y la verdad es que Puccini aquí tenía un don especial para retratar la psicología de sus personajes, especialmente los personajes femeninos, a través de una música que daba una gran fuerza dramática. También Puccini era un maestro de la melodía y sus óperas están llenas de melodías hermosas, evocadoras, de líneas melódicas absolutamente irresistibles y clásicos absolutamente, muchos de ellos reconocibles, incluso para aquellos que no estén familiarizados con la ópera. Y luego por último Puccini fue también un visionario en términos de narrativa. Sus obras tienen una estructura dramática fluida, cinematográfica, con momentos de gran tensión, de clímax emocionales y la verdad es que fue un absoluto maestro en combinar música, texto y acción escénica de manera magistral, creando como una experiencia teatral completa. ¿Obras esenciales de Puccini? Pues bueno, no tiene muchas óperas, y casi todas podrían ser, salvo quizás las tres primeras podríamos decir que el resto son todas prácticamente esenciales. Pero bueno, algunas de las que yo destacaría son, en primer lugar, la Bohème, ópera ambientada en la Bohemia, en el París Bohemio del siglo XIX, una de las óperas más queridas y más representadas de Puccini, una de las más adoradas por el público, que narra la historia trágica de amor entre el poeta Rodolfo y la frágil Mimi, explora temas como la pasión, la juventud, la pobreza y la tragedia. Con una música muy emotiva, muy melódica, y bueno, captura esa efervescencia del romanticismo, de la vida artística de aquella época, magnífica, absolutamente. Otra de las óperas esenciales de Puccini es Tosca, un drama intenso, lleno de suspense, ambientado en la Roma del siglo XIX, un triángulo amoroso entre una cantante tosca, un pintor cabaradoso y un pintor revolucionario, y el siniestro escarpia, el jefe de la policía. Un drama lleno de pasión, de traición, momentos impactantes, y con una partitura poderosa, dramática, y con áreas icónicas como B.C. de arte o El Ucheval Estelle, pero bueno, toda la ópera es absolutamente genial. Otra ópera esencial de Puccini es Madame Butterfly, que cuenta una desgarradora historia de amor entre Chocho San, una joven geisha japonesa, conocida como Butterfly, y un marino estadounidense, Pinkerton, y bueno, ambientada en Nagasaki, es una ópera que explora temas como el choque cultural, la lealtad y el sacrificio. Aquí Puccini incorpora elementos de música tradicional japonesa en su partitura, pues creando una atmósfera exótica, emocionalmente intensa, y la verdad es que muy muy dramática. Y la última que voy a comentar de Puccini esencial también es Turandot, la última ópera de Puccini que no llegó a acabar, la completó Franco Alfano, y bueno, es una ópera épica, exuberante, ambientada en la antigua China, es una leyenda china, una trama que gira en torno a la princesa Turandot, a la crua del princesa Turandot y el príncipe Calaz que se enamora de ella, y bueno, es una ópera que está llena de momentos épicos, de drama y de pasión exótica, con una música grandiosa, con grandes coros, con la famosa aria Nesundorma, una de las arias más conocidas y más populares de la historia de la ópera, pero en general toda la historia es realmente apasionante y está muy muy bien construida. ¡Suscríbete al canal! Del top 5 de compositores de ópera y pese a su polémica es imposible escapar del nombre del gran Richard Wagner. Wagner fue un compositor que bueno, que al igual que por ejemplo que Puccini fue un compositor también dedicado casi exclusivamente a la ópera. Un personaje muy influyente tanto por su revolucionaria concepción del drama escénico, por sus avances en el lenguaje musical y también por su compleja personalidad y sus ideas. Wagner fue un músico que revolucionó el género operístico con sus innovadoras ideas musicales, con su enfoque épico y sobre todo con su búsqueda de la obra de arte total en el que la música, el drama y la escenografía se fusionan en una experiencia única. Aproximarse a sus óperas es toda una aventura, aunque requiere cierto esfuerzo ya que se trata de obras muy complejas, largas y con mucha densidad tanto musicalmente como en la parte temática y filosófica. La importancia de Wagner en la ópera se centra en varios aspectos clave. En primer lugar, un aspecto definitorio de Wagner es el tema del leitmotiv. Wagner introdujo de manera sistemática el concepto de leitmotiv, que es como si fuese una idea, una melodía o un motivo musical asociado con un personaje, con un objeto o con una idea. Estos leitmotivs se desarrollan, se transforman a lo largo de toda la ópera creando una compleja red de significados y una conexión emocional entre lo que es la música y la narrativa. Esta es una técnica innovadora que Wagner refinó y llevó hasta sus máximas consecuencias y que luego ha sido utilizada posteriormente en la música de cine. Una técnica que Wagner desarrolló y refinó absolutamente. Wagner también es conocido por sus óperas épicas y mitológicas que explica que van mucho más allá de lo que es propiamente la historia, sino que exploran temas profundos y universales. Obras como La tetralogía del anillo del Nibelungo o Tristan y Solda son ejemplos de enfoques en historias épicas y en personajes trascendentales. Luego Wagner también fue un innovador en el aspecto escénico de la ópera. Buscó integrar la música, el drama y la escenografía en una experiencia totalizadora. Introdujó muchos cambios en la iluminación, en el diseño escenográfico y la puesta en escena cuya influencia sigue siendo el estándar escénico hoy en día. Óperas relevantes de Wagner. Su producción no es tampoco muy extensa y salvo también las dos o tres primeras óperas, el resto podríamos decir que son prácticamente esenciales. Eso sí, son obras densas y largas. Pero bueno, algunas de sus principales óperas, ¿cuáles serían? Pues una de las obras maestras es Tristan y Solda. Es una ópera romántica, trágica, basada en una antigua leyenda celta y bueno, es una ópera que explora el poder del amor y su capacidad para trascender las barreras y los límites humanos. Es una ópera que destaca por su música sensual, por su música emocionalmente intensa y por una audacia armónica que puso los límites o que puso al límite el sistema musical occidental, incluyendo momentos tan espectaculares como el famoso preludio de amor o el Livestod o la muerte de amor del final. Otra ópera esencial es El oro del ring, que es el preludio, el primer episodio, el preludio de la épica tetralogía del anillo del Nibelungo. El oro del ring establece como si fuese el escenario y los temas principales de este magno ciclo de Wagner. La historia se centra en el robo de un anillo mágico que otorga el poder absoluto y en todas las consecuencias que se derivan de todo ello. ¿No suena del Señor de los anillos? Pues por ahí va la cosa. Bueno, la ópera es una ópera que está llena de motivos épicos, de una enorme fluidez dramática y de espectaculares efectos. Otra de las óperas esenciales es la segunda también de ese anillo del Nibelungo, que es La Valkiria. La Valkiria narra un poco las historias de amor, traición y destino entre los dioses y los mortales. Es una ópera que es muy conocida por su drama intenso, por su música emocionalmente poderosa y bueno, por momentos espectaculares como por ejemplo la conocida cabalgata de las Valkirias o la apasionada escena de amor entre Sigmund y Siglinde o sobre todo la emocionante escena del fuego mágico. Y bueno, la última ópera que voy a contar de Wagner es Tannhäuser. Tannhäuser cuenta la historia del trovador y caballero que se llama así, Tannhäuser, que se encuentra dividido entre su búsqueda de la espiritualidad y su atracción por los placeres mundanos. Entonces la ópera gira un poco en torno a cómo se desarrolla todo eso y es una ópera que explora temas de redención, de pecado y que destaca por una música rica y variada, incluyendo la famosa obertura, el canto a Venus o el emotivo coro de los pregrinos. Tannhäuser Por último, el quinto gran nombre de la historia de la ópera va a ser el alemán Richard Strauss. Richard Strauss, compositor a caballo entre finales del XIX y hasta mitad del siglo XX, Strauss fue una destacada figura tanto en el campo de la composición como en la dirección de orquesta. Y a diferencia de otros nombres que hemos mencionado aquí como Verdi, Puccini o Wagner, Strauss no fue sólo un compositor de ópera sino que tiene un amplio catálogo que toca numerosos géneros, entre los que destacan, obras de diverso tipo y especialmente sus poemas sinfónicos. Poemas sinfónicos que al final no es más, es música instrumental pero que tiene una historia detrás. Con lo cual un poco eso enlaza con su capacidad, con la capacidad de Strauss para hacer música que tiene un significado y que tiene una ambición programática. Entonces eso se refleja en sus óperas de la que Strauss fue un absoluto maestro. ¿Y qué caracterizan las óperas de Strauss o por qué Strauss fue importante en el mundo de la ópera? En primer lugar, era un compositor consumado y un orquestador absolutamente descomunal. Sus óperas están llenas de música muy elaborada, muy rica en color y también muy técnica. Utilizó una paleta de recursos orquestales y técnicas de composición muy avanzadas y que crean un mundo sonoro deslumbrante y muy expresivo. Strauss además experimentó con armonías complejas, con disonancias y bueno, hizo avanzar mucho lo que es armónicamente tanto el mundo de la ópera como luego asimilando las vanguardias musicales y aplicándolos al drama escénico. Luego Strauss también tenía una gran habilidad para dar vida a los personajes y a la trama a través de su música. Se enfocó sobre todo en la expresividad vocal. Sus personajes son absolutamente intensos y en destacar el significado y la emoción del texto en sus óperas. Al igual que pasó con Mozart, que tuvo una estrecha colaboración con un gran libertista como fue Lorenzo da Ponte, en el caso de Strauss también tuvo una larga colaboración con Hugo von Hofsthal y con la que logró una perfecta fusión entre música y drama. Luego Strauss también exploró temas complejos y profundos en sus óperas. Abordó mucho la psicología de los personajes, las luchas internas, las cuestiones filosóficas y existenciales y sus óperas a menudo plantean preguntas sobre la vida, la muerte, el amor, la identidad humana y eso desafía mucho lo que es la manera convencional de contar las historias y abrió muchos campos para contar historias de otra manera siguiendo dentro del marco operístico. Óperas destacadas de Strauss, pues bueno, también tiene unas cuantas y destacarlas pues la verdad es que es complicado, pero bueno, yo creo que algunas de las más famosas son. En primer lugar, una de sus óperas más célebres es Salomé, que es una ópera basada en un controvertido y provocativo drama de Oscar Wilde, que es Salomé y bueno, es una ópera muy intensa, muy sensual, que cuenta la historia de la princesa Salomé, que está obsesionada por el profeta Yocanan, que es una especie de trasunto de Juan el Bautista y bueno, es una ópera que destaca por su poderosa música, por su expresividad y por momentos espectaculares como por ejemplo la danza de los siete velos y sobre todo por su manera expresionista de abordar aspectos como la lujuria, el poder y la muerte. Otra ópera en la línea de Salomé es Electra, que también es una obra maestra que está basada en la tragedia griega de Sofocles y bueno, que sigue un poco la venganza de Electra por el asesinato de su padre, el rey Agamemnon, y es una obra expresionista 100%, muy dramática, con una portitura muy poderosa, muy expresiva, que captura mucho la tensión psicológica y el tormento emocional de los personajes. En otra órbita totalmente distinta está una de las obras más populares de Strauss, que es El Caballero de la Rosa, que es quizás una ópera que es de las más accesibles de Strauss, es una comedia romántica ambientada en la viena del siglo XVIII y bueno, es un poco una especie también de burla o de asunción de una época que ya se ha acabado o que ya se está acabando. Pero eso lo refleja Strauss en la música de una manera brillante, elegante y bueno, la verdad es que deliciosa absolutamente. Y por último, una de mis óperas favoritas de Strauss, que es La Mujer sin Sombra, Die Frau von Schatten, que bueno, es una ópera mística y simbolista, que sigue la historia de una misteriosa mujer que no tiene sombra y bueno, y su relación con los distintos personajes que plantean temas también oscuramente filosóficos. Es una trama compleja y que tiene, bueno, tiene una partidura exuberante con una orquestación que yo no he visto nada igual y que combina esa, como pasa con la flauta mágica, esos elementos de cuento de hadas con un profundo simbolismo. Bueno, y hasta aquí este programa dedicado a cinco de los más grandes e influyentes compositores de ópera de todos los tiempos, autores cuya importancia en la historia del género es esencial y es influyente. Nos queda un programa más, el quinto de esta serie, en la que os voy a hablar de algunos de los más épicos momentos de algunas óperas, grandes elecciones para escuchar en cualquier contexto. Por supuesto, si habéis llegado a este programa directamente, os recuerdo que ya hay publicados otros tres episodios de esta serie, la introducción a la ópera, las óperas esenciales y las óperas más espectaculares. Bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo programa. Chao. 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 Gracias.